Muy buenas tardes a todos, como nos informó el premier, efectivamente en el Consejo de Ministros de hoy día se ha aprobado la modificación al reglamento de organización y funciones del Ministerio de Agricultura y Riego principalmente para incluir la Dirección General de Ganadería que es una propuesta de gobierno y ha sido una propuesta para los cien primeros días con la creación de la Dirección General de Ganadería, efectivamente a través de este decreto supremo nace lo que hemos denominado en anteriores oportunidades, una entidad para focalizar y priorizar los esfuerzos y las intervenciones del Ministerio de Agricultura y Riego en todo lo que es la actividad ganadera para beneficio de los miles de productores que se dedican a la producción de ganado vacuno, ganado vino y alpacas solo en términos de alpacas, esta actividad involucra a ciento cincuenta mil familias este decreto supremo, por tanto, se constituye en la partida de nacimiento de la Dirección General de Ganadería, a fin de que el gobierno tenga una herramienta para impulsar la producción y comercialización sostenible de toda la actividad ganadera para beneficio de los productores en términos de ingreso y en términos de ocupación lo que está planteando el gobierno a través de este mecanismo es que los productores del campo tengan más dinero en el bolsillo y exista más producción para mejorar los niveles de nutrición del poblador peruano.